saludos saludos muchísimas gracias por estar aquí en este vídeo hoy venimos con un personaje que ha reventado a las redes sociales por estos días mucha polémica pero además muchísima música muy buena y de una tendencia genial viene de familia de músicos y eso le tiene garantizado también un futuro en este mundo así que muchísimas gracias mi hermano por estar aquí de verdad que para mí es un placer estar conversando contigo muchísimas gracias hermano entonces cuéntame un poco acerca de tu carrera porque todo este con la mayoría de las personas comenzó a verte a través de las redes sociales a raíz de una polémica muy famosa que se creó que tal vez más adelante hablemos acerca del asunto pero mucha gente quiere saber también acerca de tu carrera porque hay un vídeo tuyo que ya tiene más de más de 20.000 vistas y es un logro para un artista urbano que apenas está saliendo cuéntame un poco acerca de tu carrera las primeras cosas que hiciste cómo la hiciste con quién habla un poco eso bueno es el primer tema que se salió hace como como un año lo dice la producción de wiley te acuerdas de wiley claro produjo varios éxitos de príncipe cuando eso es bola temas como antes y del disco ese y el chamaco bastante bueno y hace como un año salió un tema que se llamó ladrón el tema en cibercuba me puso un anuncio y fue como bastante polémico ese tema y ya es para este año me reúno con mauro es mi mejor amigo de todos los años lo conozco hace prácticamente que tengo uso de razón y entonces los dos somos músicos tenemos bastante conocimiento lo que es la música y así subió esta idea de querer party ya salió bien le metimos videitos frescos y salió bien m tú eres músico empírico o has tenido la oportunidad de estudiar en escuelas el estudio a un estudio a estudia música y con percusión y te es más fácil a ti te es más fácil a ti tienes alguna ventaja por por haber nacido en una familia de músicos haber estado rodeado de música 24 horas imagino te da alguna ventaja en cuanto a lo académico en la escuela con respecto a las demás personas que están ahí claro claro también porque en la escuela te enseñan lo práctico sabe cómo leen la música como pero ya cuando tú vienes oyendo ya tú tienes la parte de la calle sabe entonces ya a la hora de hacer tu música y todo eso es mucho más fácil entonces viniendo también de una familia de músicos pero de música popular cubana cómo se te ocurre entonces incluso incursionar en otro género distintamente radical la lo que a lo que se escuchaba en tu casa supongo y cuál ha sido la reacción de tus padres a esto sí sí también ellos me entienden también porque los tiempos han cambiado las generaciones son otras que consumen otro tipo de de música sabe la generación de ellos consume o consumían la música que ellos hacen no y mi generación consume lo que ahora es género urbano la música comercial sabe reggaeton el trap cosas así y qué tipo de consejos te dan ellos cuando estás haciendo tu música o algo qué consejos te dan te dicen hoy arregla esto con esto acá que que hay qué relación hay entre tú y tus padres en cuanto a trabajo bastante respetan bastante el trabajo que hago simplemente me dicen si eso te gusta haz lo que te guste no como que no me ponen límite que debo que no debo hacer con respecto a la música sabe siempre me dicen no de contenido tiene que tener limpio tiene que estar limpio no puede hablar de esto esto que sea lo más lindo pero musicalmente haz lo que lo que tú quieras porque te sientas bien y ellos te te dan el visto bueno cuando hace alguna canción cuando termina algo tú se lo muestra y quién está más peor quién está más pegado a ti a tu carrera y a tu trabajo y tu mamá o tu papá se puede decir que mi papá está más pendiente entonces mi mamá es la parte mi papá la parte musical y mi mamá es la que se encargue la parte de la moda esto te queda mal está bien entonces por ahí viene la onda y por venir también de esa estirpe así que te ha sido se te han abierto también más puertas a la hora de cantar en algún lugar de presentar tu trabajo porque claro me imagino que que por venir de una familia que ya es reconocida nacionalmente o internacional también me imagino que también hayan más puertas que se abran cierto claro claro en cuanto el tema ya quiere party no sé si lo habrás visto por ahí por las redes sociales reunimos varios artistas que mandaron las fotos o es como un challenge que hicimos como un reto que el artista escribía en un papel ya quiere party con la fecha que iba a salir de vídeo sabe eso fue como una buena promoción para ir empezando con entonces el hermano ahora un poco ahí acerca de lo que viene que en que estás trabajando cuáles son los nuevos proyectos que vienen que que estás haciendo ahora ahora estamos trabajando ahora en un disco queremos ver si recibimos el 2019 con una producción completamente nueva sabe con varios temas para la calle un video ahora que probablemente saque en enero de un tema nuevo que era el que estaba poniendo a él que tu subiste para tu red y eso bueno muy bueno el tema ese tema va a salir pronto ya que ahí se llama el tema y entonces tienen varias cosas a él a ese es el que piensa hacerle el próximo vídeo que vas a estrenar en youtube sí 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 te sorprendió la aceptación que tuvo el anterior vídeo clic que ya tiene más de 20 mil vistas te sorprendió esa aceptación o sabías que era posible que pegara de esa manera no me sorprendió bastante quiero decirte que me sorprendió bastante porque el trap es un género que a pesar de ser tan global y tan viral a nivel mundial es muy complicado ser trap en cuba porque el cubano no no asimila el trap igual viniendo de un cubano que viniendo de bad bunny sabe no puede ser un cubano no lo asimila igual entonces no no pensé que fuera a tener tanta aceptación siendo un trap ese tema puede ser entonces ese me sorprendió bastante ¿de dónde produces? ¿dónde tú haces tus temas? ¿en qué estudio trabajas? ¿quién te produce? ¿quién te hace las pistas? ¿quién te hace las mezclas? a ver yo yo grabo con Wailer estuve haciendo varios trabajos con Wailer y ahora lo estamos haciendo varias cosas con Meco Meco bastante bueno él y vienen dos tres cositas ahí que vamos a hacer con con Juan Juan Casal de Juan, muy bueno vamos a hacer varias cositas con él también estamos hablando ahí nosotros y él ahí para hacer varias cosas entonces la polémica que surgió con Otavola que tú respondiste en un momento tú supiste que iba a repercutir de la manera que lo hizo porque realmente te dio a conocer mucho más que lo que había que lo que te había podido hacer dar a conocer tu música en hasta el momento pensaste que esa polémica iba a tener ese efecto chico sí se puede decir que sí porque a ver no que iba a tener esa repercusión con la gente pero yo sí sabía perfectamente cuál iba a ser la reflexión de él porque lo tengo bastante calculado ya es como un pensamiento así sabes yo sé cómo él piensa todo lo que dice porque es lo mismo es un círculo que da vuelta ahí en el mismo lugar no se mueve sabes llegaron a dolerte las cosas que dijo de tu mamá porque siempre siempre lo hace llegaron a dolerte en algún momento esas cosas no 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 porque en parte nada no es verdad sabes mentira todo se tomó como humorístico siempre todo fue humorístico y si tú en algún momento tuvieras la oportunidad de tenerlo frente a frente ahí no ahí como conversar con él que le dirías que fuera que fuera lo que le diría que sería lo que le dijeras tú en ese momento nada que que hable antes de hablar las cosas que las piense un poquito mejor y que investigue un poco más sabe que no él dice lo que se le ocurre no no interioriza bien las cosas pero si no le si no le darías una galleta ni nada de eso no 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 para qué eso es enreda por gusto enreda por gusto si tú quieres saber lo último en la parándula si tú quieres saber que estás sonando en el barrio arián fernández conectarte arián fernández suscríbete que sí que sí que sí que no deje